Muy buenos días a todos los participantes en este evento. Mi nombre es Franklin Flores, soy profesional de la Dirección de Mercados Internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior del INSE TUR. Y bueno, también nos va a acompañar mi compañero Adair Ayo. En esta oportunidad vamos a presentar una plataforma que ha sido, digamos, creada para para satisfacer las necesidades y demanda de información que también tienen los emprendedores y las empresas exportadoras. Esta plataforma se llama Ventana de Oportunidades. Y bueno, muchos han preguntado, ¿qué oportunidad les esperan a los productos peruanos en el mundo? Ese tipo de preguntas cada día nos hacemos dentro del ministerio para poder obtener la información necesaria y elaborar los documentos necesarios. Ya como hemos tenido una, digamos, amalgama de documentos, de estudios, perfiles de mercado, planes de desarrollo de mercado e infografías, vimos que una dificultad, que muchos emprendedores no podían llegar a obtener esta información o se les hacía muy difícil entrar al mismo web del MINSE TUR y poder encontrar esa información que es relevante para ellos para poder tomar decisiones luego. Ya que esta herramienta va a servir para, como mencioné al principio, emprendedores y también empresas exportadoras que quieran diversificar pueden saber en qué, digamos, en qué mercado demandan su producto. Y esta plataforma van a encontrar, hasta el momento, tres secciones. La primera es mercados internacionales. Ya luego mi compañero Adel Ayon va a continuar con los demás temas, con las demás partes. Uno, ¿qué vas a poder encontrar en esta sección de mercados internacionales? Primero está el tema de planes de desarrollo de mercados, los perfiles de producto, que es una priorización que se hace por mercado dependiendo de la demanda y de la oferta peruana. Que se hace un match, se trabaja ya con los consejeros comerciales y se establece una priorización de, digamos, de máximo 10 productos, de los cuales se trabajan de esos 10 productos los perfiles de mercado. Ahí se tiene la sección de cartillas informativas para productos peruanos. Ahí se presentan todas las infografías que se han trabajado hasta el momento sobre el producto o mercado. Luego se está empezando a cargar las presentaciones por producto que se han realizado durante estos dos últimos años. Como quiero comentarles, esta plataforma, digamos, aún no ha sido publicada en la web del Misetur, pero ya se tiene, digamos, como dice, la versión beta. Y en ese sentido nosotros queremos, le vamos a mostrar más o menos cómo se vería cuando esté en el lanzamiento que va a ser en esta semana de junio. Y luego también vamos a, al finalizar, le vamos a pedir que nos puedan contestar un formulario, que son tres preguntas importantes para nosotros, para conocer qué tipo de información ustedes demandan. Y de acuerdo a eso también enfocar y tratar de alimentar la plataforma con esa información que ustedes creen relevante, que nos va a ayudar mucho también para poder que esta plataforma sea de mucha ayuda para ustedes. Una de las cosas que, como mencioné, son los planes de desarrollo de mercados. Estos ya están publicados en la web del Misetur. Muchos lo conocen, otros no. Y otros se les dificulta encontrarlos. Ahora, cuando les muestre cómo se va a visualizar, ahí van a poder ustedes obtener una mayor facilidad y flexibilidad en buscar por país. Se han publicado 19 PDMs. Los últimos que se han publicado son de Bolivia y Ecuador. Acá van a poder encontrar información cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa vendría a ser la data de exportaciones, la data de importaciones, producción, el tema de indicadores económicos, y también, digamos, van a haber data cualitativa, como son formas de negociar en cada país. Otras son secciones como el tema de las rutas marítimas y las rutas aéreas con las cuales pueden llegar el producto a dicho país, complementando con el tema de las navieras, los días que demoran, los tránsitos y todos esos detalles. A su vez, también está, digamos, en su mayoría, detallan las secciones o los canales de comercialización de los sectores de indumentaria. Como les comentaba, se han publicado 19 planes de desarrollo de mercados y como había comentado también los últimos que se van a poder o están actualizados son de Bolivia y Ecuador del 2020. A su vez, las secciones que, como les había comentado, que pueden encontrar son data cuantitativa y la data cualitativa que vendría a ser, como es la forma de negociación en cada mercado, también el tema de las rutas marítimas y aéreas, y a su vez también las secciones de comercialización, principalmente los sectores que tienen mayor competitividad del Perú, que son el tema de agronegocios e industria de la vestimenta. A su vez, también sobre algunos temas de manufacturas diversas que están más enfocados en tema de insumos para los cosméticos y servicios a la minería. Y en cada sección de estos sectores van a poder encontrar la demanda, la producción, qué productos pueden ser potenciales y a su vez van a poder también encontrar el tema de cómo es el canal de distribución desde la llegada del importador, si es que pasa por un broker intermediario o los canales mayoristas y minoristas. También van a encontrar por cada mercado, como les dije, se prioriza como máximo 10 productos de los cuales se trabajan sus perfiles y en ellos hay alrededor de 140, más de 140 perfiles producto-mercado. Acá ya entra en mayor detalle este estudio, ya que se enfoca en solo el producto y cuáles son las importaciones, exportaciones, cómo define el consumidor sobre el producto de mención. Es decir, hay una entrevista a importadores también donde van a decir cuáles son las ventajas del producto peruano o cuáles son las necesidades que debe contar ese producto para que tenga mayor acceso, mayor demanda. A su vez también hay una sección que es auditoría en tiendas, que además que todo son fotografías de cómo se ve el producto puesto al consumidor final, en qué tipo de tiendas, cuál es el precio y también la presentación. Y a su vez también están los canales de distribución, de cómo, por qué tipo de actores interviene hasta llegar hasta el consumidor final. Es decir, desde el productor, exportador, si hay un intermediario, hay un canal mayorista, minorista, de ahí si es que va a un, digamos, a comercio electrónico o no, y ese tipo de ruta que tiene el producto hasta llegar al consumidor final. De ahí también están las cartillas de productos peruanos. Esta es una forma más resumida de, digamos, de algunos perfiles y alguna información que también se ha ido recopilando en estos años. Al principio se tenía, como pueden observar del lado izquierdo, uno, digamos, con mayor texto, contenido, información. Sin embargo, con el feedback que se ha tenido en estos últimos meses, se ha remodelado este tipo de cartillas, haciéndole más visual y más sintetizado. Y en el caso, si es que desean encontrar mayor información al detalle, ahí está la fuente de información y también, digamos, el enlace, si es que se ha sacado también de un perfil, para que se lo redireccione y pueda, digamos, tener mayor detalle de esta información que se ha presentado en forma de infografía. Y, bueno, también se tiene presentaciones, como les comenté, se van a ir cargando todas estas presentaciones por mercado que se han ido trabajando, como otros, como son, digamos, se han trabajado para diversos grupos de países, como es para el tema de la comunidad andina, como socios económicos, también para el tema de la Alianza del Pacífico, también se han trabajado por sectores, uno se ha trabajado para el calzado, para la comunidad andina, otro para la industria alimentaria, también se ha trabajado para la Alianza del Pacífico de las principales oportunidades comerciales que están ahí, los tres principales sectores que comenté anteriormente, y también está el tema de la inserción a mercado internacional, de la pota y la trucha, enfocado también a, digamos, al país asiático y la Unión Europea. Y se tienen diversas presentaciones que se están realizando, digamos, acá a través del miércoles portador, o si no, también a través de otras instituciones. Esta parte lo va a entrar en time, mi compañero, pero sin antes, quiero, digamos, presentarle la sección de mercados internacionales. Voy a, digamos, compartir mi pantalla. Cuando van a ingresar a la plataforma, van a poder encontrar estos párrafos donde van a indicar lo que, la información que les acabo de comentar, qué van a poder encontrar, como son los PDMs, perfiles, cartillas y presentaciones. Le dan a aceptar y van a poder navegar en este mapa Mundi. Los que están resaltados son los países con los que se cuenta actualmente información. Este, como esta plataforma va a ser algo que se va a ir actualizando constantemente de acuerdo a la información que se elabore y también de acuerdo a la información que se recopila de los usuarios. Es decir, si es que es, por eso es importante recibir su feedback, se van a ir priorizando países o mercados, inclusive productos. Un ejemplo puede ser para el tema de Corea del Sur, que puedes encontrar. Ahí me va a aparecer el tema de, si le doy clic a la imagen, me va a descargar su plan de desarrollo de mercado. También me va a descargar los perfiles. Acá puedo dar perfiles y los perfiles que cuentan. Y de ahí, las cartillas también que voy a poder encontrar, que se han trabajado para el mercado asiático. Ahora, puede ser otro ejemplo, puede ser el tema de, Italia, también me descarga los perfiles, todos los perfiles que se han trabajado, como está el palta, pote, calamar, plátano, bananos, uva, merluza, mango, textiles, del hogar, arándanos, fraquicias, y materiales de la construcción. Al igual, también están las cartillas, que se han trabajado como, para, están más enfocados para la Unión Europea, que es café especial, fibra de alpaca, castañas, palta, jengibre, y frutas tropicales. Ahora, también para, para, digamos, para Brasil, igual tiene sus perfiles, sus 10 perfiles, en donde, en su mayoría, están agro y inumentaria, y también está el tema de servicios, al menos uno, y también el tema de las cartillas, que se han trabajado. Se va a ir agregando, complementando mayor información, de la que se está elaborando, este vendría a ser, una beta, que se está, digamos, tratando de mejorar, y acumula, y, digamos, filtrando la información necesaria. A su vez, también está un tema del buscador, en el cual uno va a poder buscar, digamos, por país, un ejemplo, Alemania, un por sector, agronegocios, y, bueno, un producto, digamos, que es más específico, posiblemente, digamos, no sé, si se puede encontrar, pero, digamos, no van a estar toda la lista de productos, digamos, de la oferta exportada del peruano, sino lo más importante, lo que se ha priorizado. Por eso, recomiendo, digamos, tener, como, como dos, dos principales, este, ítems, país y sector, le das a buscar, y aparece todo lo, toda la información que se ha elaborado para Alemania, y específicamente para el sector agronegocios. Ahí están, como son cafés especiales, castaña, fruta, jengibre, falda, también es, y como perfil está el hueymanto, cacao, granos andinos, y jengibre. Voy a dar pase a mi compañero, Adel Ayon, para que pueda continuar con la siguiente, con el siguiente sección de esta plataforma. Muy buenos días con todos. Bien, antes de iniciar ya con este componente, ¿no? Dentro de esta plataforma de ventana de oportunidades, ustedes vieron cuando Franklin presentó, había tres portales, ¿no? El primero, mercados internacionales, el segundo que es este, Perú regiones, pero para poder cerrar respecto a los mercados internacionales, sería importante también conocer, a ver, sus mercados de interés, ¿no? A través de esta plataforma, ¿no? Por la cual estamos dictando el webinar, ustedes pueden ver que tienen la opción de chat, y abajo dice polls, ¿no? Pues si le das, si traduces la página, va y dice centro. En todo caso, yo voy a lanzar ahora, una encuesta que dice principales continentes de interés. Ok. Por ejemplo, ahí ven que dice América Central y el Caribe, qué continente es de su preferencia, ¿no? También está Oceanía, está Asia, también está Europa, excelente. Damos unos segundos más, para tener como resultado, qué continente es de su mayor interés, ¿no? Hasta el momento vemos Europa, seguido de América del Norte, y también hay relevancia por el lado de Oceanía, ¿no? Sí, como bien explicó Franky, nosotros tenemos una serie de documentos, de estudios especializados, de información comercial, muy importante, y que vale precisar, que ha sido realizado, pues, con la intervención de las oficinas comerciales del Perú en el exterior, y también con consultoras especializadas en los mercados analizados, ¿no? Es decir, si se hizo un PDM para Estados Unidos, al momento de investigar y al nivel de productos, como bien Franky comentaba, ¿no? Que se priorizan más o menos 10 productos, ¿no? Entonces, estos 10 productos fueron elaborados por consultoras, que realizaron, pues, investigación, tanto a trabajo de campo, como visitando tiendas, realizando entrevistas, algunas encuestas también a consumidores, y tratando de revisar al máximo los envases, ¿no? Ustedes saben que en los envases, dentro del etiquetado, y parte del envase, también se menciona a los fabricantes y demás, y con ello puedes realizar ya una investigación mucho más especializada y exhaustiva que tomó meses, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Y así como se hizo los perfiles de productos de mercado, tenemos las cartillas de productos de mercado, que conversan muy estrechamente con los productos priorizados en regiones, que ahora vamos a ver. Quiere decir que algunas cartillas de productos de mercado fueron realizados porque se identificó la necesidad en regiones de algunos productos que quizás no se habían priorizado antes, ¿no? Y ahora vamos a ver esa oferta exportable peruana, y que las cartillas de productos de mercado, que son en tipo infografías, lo que buscan pues es completar o abarcar mayor número de productos peruanos, ¿no? Voy a finalizar la encuesta. Estoy viendo que aún están seleccionando su continente de interés, o mercado de interés. Como resultado final tenemos a Europa, ¿no? En cabeza este interés o esta necesidad de información, seguido de América del Norte. También tenemos Oceanía. Ahora sí pasemos a Perú Regiones. Gracias por el feedback. De todas maneras, al terminar esta presentación, vamos a requerir que completen un formulario. Les pasaremos también el link de la encuesta, ¿no? En este segundo portal que abarca la plataforma Ventana de Oportunidades, Perú Regiones, es un mapa, como observan, de Perú, donde se muestran las oportunidades comerciales para 24 regiones. También contienen los planes regionales de exportación para conocer el potencial exportador de cada región. Además de sus cadenas priorizadas y mucho más, ¿no? Observan aquí que se puede ver dentro ya de la parte del gráfico de esta figura fechas de capacitaciones o próximos eventos. También tienen contacto de las DIRCETUR, que son las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo. También son denominadas GERCETUR, ¿no? Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo. Algunos le agregan el término artesanía y demás, pero más o menos esa es la denominación, ¿no? Y las DIRCETUR son las que podríamos decir que impulsan el sector comercio exterior en regiones a través del gobierno regional, ¿no? Es una dirección de los gobiernos regionales. Y trabajamos de esa manera con ellos, con la convocatoria y también determinación, fijación de quiénes serían el público objetivo, las empresas, asociaciones, organizaciones, emprendedores, entre otros, ¿no? Y también representantes del sector público y privado. Llámense otras entidades públicas, otras direcciones del gobierno regional, no solo DIRCETUR, también los gremios y las cámaras que están en las regiones correspondientes, ¿no? Aquí observamos los planes regionales de exportación y cómo también los PDM, los planes de desarrollo de mercado que antes se comentaba, nacen o tienen como paraguas o base estratégica el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025, ¿no? El PENX, que es una política comercial. A veces nos preguntamos, sí, ¿no? Las políticas públicas no suelen respetarse, las políticas públicas desarrollan tal persona, viene otra persona u otro encargado, jefe, director, ¿no? Y vuelve a ser otro plan. Sin embargo, este Plan Estratégico Nacional Exportador ha logrado romper ese mito, ¿no? O ha logrado romper quizás ese hábito. ¿Por qué? Porque este PENX ya es una renovación o un PENX que se trabajó en base a una primera versión o edición, que fue el Plan Estratégico Nacional Exportador PENX del 2003, ¿no? 2003 y tuvo un horizonte de tiempo hasta el 2013. Después, ya en el 2015, se formuló esta segunda versión del PENX, con un horizonte de tiempo hasta el 2025, cuyo principal objetivo es la internacionalización de la empresa peruana, ¿no? Lo que busca es insertar nuevos negocios al mercado exterior, reducir también la mortandad temprana de las empresas. ¿A qué nos referimos con la mortandad temprana? Es decir, a buscar esa constancia y que las empresas dejen de ser irregularmente envíos o exportaciones, ¿no? Lo que se quiere es que sean empresas sostenibles en el tiempo. Asimismo, busca aumentar el crecimiento sostenible y diversificado de las exportaciones peruanas. Y el PENX, ¿en qué colabora con la economía? Se preguntarán, ¿no? Con la creación de empleo, con la reducción también de algunos costos de exportación, porque impulsamos mucho la eficiencia de la cadena logística internacional y la facilitación de comercio exterior. Me gustaría saber también si alguno de ustedes ha utilizado alguna vez la ventanilla única de comercio exterior, ya sea con fines de exportación o cuando no importaba algún producto. ¿Correcto? Esa es gracias a la ventanilla única de comercio exterior que con fondos del BID, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, el Perú ha podido, pues, digitalizar y sistematizar muchos trámites relacionados al comercio exterior, tanto de exportación como de importación. Además, ¿en qué colaboramos, no? ¿Qué aporta este Plan Estratégico Nacional Exportador? Además de crear empleo, de reducir costos de exportación. También en mejoras en la competitividad. Y todo ello, todos estos esfuerzos o estos beneficios ayudan a aumentar el desarrollo del país, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una comparación una comparación entre el 2015 y 2019 el número de empresas exportadoras, ¿no? De 7.765 a 8.209 empresas. También es importante, como bien mencionaba, que los Pérex y los PDMs que ya vimos en el primer componente, en el primer portal, Mercados Internacionales, nacen del Pérex. Entonces, ustedes ya pueden, al culminar esta charla, este webinar, podrán decir, ah, ok, el Estado, la política de comercio exterior se basa en el PEMS, de los cuales, al nivel para investigar o aprender más de los mercados internacionales o aprovechar los mercados internacionales, tenemos los PDMs, también tenemos a las OSEX, ¿no? Las oficinas como ustedes del pueblo exterior, por lo tanto, para un Perú, ¿no? A todos ellos. Y en el lado, eso es por mercados internacionales y por el lado Perú-regiones, tenemos a los PERC y estos planes regionales de exportadores que se trabajan de la mano con los gobiernos regionales y con las IRCETUR, ¿no? Es importante que quede bien grabado. Y como bien ustedes observan, dice 24 PERCs actualizados, ¿no? Es decir, que cada región del país cuenta con un PERC. Y estos PERC, pues, tienen una metodología, ¿no? Que ha sido desarrollado conjuntamente con el Banco Mundial, ¿no? Se ha tenido, pues, en este caso, talleres para formular este plan regional exportador, donde se han reunido tanto representantes del sector público y privado de esa región, ¿no? Al nivel de privado, no solo me refiero a las cámaras y gremios de cada región, sino también a empresas, ¿no? En algunas ocasiones, en varias regiones, tuvimos la oportunidad de que también participen en mesas técnicas, también comités, así como cooperativas, organizaciones colectivas, las asociaciones, ¿no? Entonces, se ha buscado escuchar las necesidades de distintos productores de las regiones, ¿no? Esa masa empresarial, más o menos, ha determinado un grupo de productos que son más de 50, más de 80 productos aproximadamente. Sin embargo, uno tiene que al menos priorizar para avanzar, ¿no? Ya que como sector público y en este contexto de crisis o de pandemia, pues, también los recursos para ciertos sectores se han reducido. En todo caso, hay que priorizar tanto cadenas como acciones, ¿no? En ese sentido, aquí ustedes pueden ver que al corto plazo, es decir, de uno hasta más o menos tres años, se han priorizado 40 productos como el café, el cacao, quinoa, kiwicha, maca, también tenemos maracuyá, huaymanto, granadilla, sachainchi, nueces de Brasil, palta, banano, plátano, trucha, concha y abanico, marigigante del Cusco, fibras de alpaca, prendas también de alpaca y prendas de algodón, ¿no? Y acá observan que hay un mapa y estos productos que se menciona son porque abarcan más de dos, tres regiones. cuando hablamos del sector madera, nos referimos a parte de la selva peruana, ¿no? Que inicia en Ucayali, Madre de Dios, también hay en Loreto y otras regiones de la selva peruana. Cuando hablamos de café, nos estamos refiriendo a más de diez zonas o regiones productoras de café y que algunos, muchos de ellos exportan y otros todavía tienen ese potencial exportador, ¿no? Nos referimos a zonas no necesariamente son regiones, ¿no? Podrían ser una parte de una región o una zona que involucra más de una región como la zona Abraham, ¿no? Que involucra más de una región y ahí tenemos pues a respecto al café tenemos a la región de Junín, tenemos a la región de Ayacucho y Cusco que producen café y también exportan. De la misma manera sucede con el cacao, ¿no? Asimismo la quinoa también se encuentra presente en más de ocho o nueve regiones del Perú con una oferta exportable o con una oferta productiva significativa. De la misma manera conchas de abanico hay en Piura, también se ha visto que hay en Ancash, en Chimbote, en Santa, que es parte de Ancash, es decir, a más de dos regiones, ¿no? Palta igualmente. La palta se ha extendido, ¿no? Sus cultivos más allá de la costa que es como inició, ¿correcto? Entonces ya no hay palta solo en la costa sino también en la selva porque es un cultivo que se adapta a distintos tipos de tierras, ¿no? no necesitas una tierra demasiadamente fete para sembrar palta, ¿no? Ni tampoco demasiadamente llanos, suelos, llanos, suelos lisos, ¿no? Sino pedregal también funciona tranquilamente y por eso es que en estos valles altoandinos puede sembrarse palta, ¿no? La trucha también tiene relevancia porque es una actividad de acuicultura muy importante que si bien el mercado nacional es el principal, el mercado internacional también le brinda ciertos beneficios u oportunidades de negocio, tenemos ahí una más empresarial todavía no tan amplia, ¿no? Pero sí muchos productores detrás que ayudan a estos exportadores, ¿correcto? Entonces ahí hay que impulsar y por eso es que se decide también apoyar y se prioriza en estos productos, en estos más de 40 productos. Por último la fibra de alpaca, ¿no? En la fibra de alpaca tenemos varias regiones productoras de fibras de alpaca porque también son quienes se encargan de cuidar y proteger a la especie, ¿no? A la especie, a la alpaca. No solamente a la alpaca sino también otros camélidos, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo, está ahí el Senar, está el Ministerio del Ambiente, ellos tienen que solicitar un permiso, ¿no? Y ser autorizados para aumentar y ampliar su número de, podríamos decir, entre comillas, ganado o cabezas de camélidos, ¿no? Y protegen no solamente alpacas sino también vicuñas, también guanacos, entre otros y crecen en zonas altoandinas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En todo caso hay un fuerte trabajo, no solo en la fabricación de fieras de alpaca sino también en conservar a la especie para poder seguir exportando, ¿no? No solamente fibras sino también prendas de alpaca, ¿no? Y estos serían estos productos que abarcan más de 2 o 3 regiones, ¿no? Algunos hemos visto que más de 10 regiones, ¿no? ¿Qué más van a poder observar en este portal de Perú Regiones que está dentro de la plataforma Ventana de Oportunidades, ¿no? Presentaciones para productos por regiones, van a poder conocer las oportunidades comerciales de cada región en estas presentaciones especializadas, ¿no? Tienen oportunidades comerciales para el pisco y el vino, también para la parte quinoa, entre otros, ¿no? Uso y aprovechamiento de herramientas de inteligencia comercial, tendencias de consumo para aceite, orégano, aceite de oliva, aceituna, pisco y sandía, ¿no? Porque sería importante a través de una encuesta saber el sector de su interés, ¿no? Angocios, productos pesqueros, bien, prendas de vestir, vestimenta, demás, manufacturas diversas. Igual como se realizó, ¿no? Como nos ayudaron a completar la encuesta de los mercados continentes de su interés, también sector de interés, ¿no? Sería importante saberlo, así que lo voy a a colocar. Ahí está. mencionando agronegocios, también manufacturas diversas. Como observan, tenemos más de 18 presentaciones, productos, sector, región, ¿no? Algunas de ellas incluso mucho más especializadas, como es el caso de herramientas de inteligencia comercial, que se ha hecho al nivel sectorial o incluso por cadena, ¿no? Esta es para agronegocios, mientras que hay una que dice uso y aprovechamiento de herramientas de inteligencia comercial para café y cacao, ¿no? Creo que hay interés por agronegocios, manufacturas diversas y vestimenta. Gracias nuevamente por su feedback. Voy a continuar con la siguiente presentación, que ya es estadística y vemos ambos portales ya en la plataforma web ventana de oportunidades. Ya en este tercer portal dentro de una plataforma de estadísticas lo que van a ver son reportes interactivos que muestran desde las exportaciones globales pasando por estacionalidad de exportaciones, exportaciones por destinos hasta exportaciones por priorización PERX, ¿no? ok, entonces vamos a ver ambos portales tanto PERU regiones como estadísticas. Esta es la plataforma ventana de oportunidades y vamos a PERU regiones y bien le damos clic nos va a aparecer los conceptos de una manera bastante simple y sencilla que es la DIRSE TOUR los próximos eventos o capacitaciones presentaciones también y las cadenas priorizadas ¿correcto? entonces aquí ustedes van a poder explorar distintas regiones yo le voy a dar clic en ANCASH y van a observar lo que tenemos ¿no? primero está este PERX que aquí en esta portada del PERX ven que figura una mano ¿no? significa que puede descargarse un documento le dan clic y van a poder descargar el PERX ANCASH ¿no? aquí como bien les mencioné recoge las necesidades de información y también otro tipo de acciones una serie de acciones hay un plan de acción por cada PERX que involucra no solamente necesidades de información sino también otro tipo de necesidades como desarrollo de oferta exportable cultura exportadora entre otros ¿no? además de ver el PERX ANCASH tener ese documento estratégico táctico tenemos los contactos en la de este tour le dan clic y van a poder apreciar el nombre del director después también su número de teléfono dirección y correo ¿qué más van a poder ver? próximos eventos así como la presentación ¿no? que hubo una presentación para Pantel Mango donde se muestran las oportunidades comerciales y se sabe que ANCASH está utilizando al mango y palta entre sus principales productos con ofertas exportables bien ese es por el lado de PERX regiones ahora si vamos al portal de estadístico o estadísticas le dan clic e inmediatamente obtuve esta pestaña nueva donde van a poder ingresar a las exportaciones globales ustedes le dan clic y van a tener información ¿no? siempre tratamos de enfocarlo a las regiones ¿no? aquí ven que es indicadores por regiones si ustedes siguen en Loreto van a ver cuánto ha exportado desde Loreto ¿no? todos sabemos que hay un tema de UBGEO pero desde Loreto es lo que ha exportado esta región también tenemos PBI per cápita de la región el número de empresas y el tamaño de las empresas ¿no? grande mediana pequeña estos por ejemplo hay una nota que dice tamaño empresarial según nivel de ventas declarado a SONAD en 2019 es un trabajo que se hace con SONAD y también con el Ministerio de la Producción para tener el tamaño de la empresa y en microempresas hay 41 entonces aquí ya podemos tener una pequeña conclusión ¿no? que Loreto tiene más micro y mediana pequeñas empresas ¿no? más micro y pequeñas empresas que medianas y grandes ¿correcto? de la misma manera pueden ver Arequipa también ¿no? y ahí observan que grandes hay más de 141 empresas y de cierto modo pueden comparar ¿no? uno con otro porque es un tablero que tiene los mismos datos o indicadores ¿qué más pueden observar? las exportaciones por cadenas ¿no? nosotros no solamente nos enfocamos a nivel sector tradicional no tradicional sino también vamos aterrizando de subsector a cadenas ¿no? así que pueden observar frutas hortalizas cuántos exportado también moluscos pescados crustáceos entre otros ¿no? cuando nos referimos a moluscos aquí en la pota la concha de abanico cuando hablamos de crustáceos mayormente es angustinos y acá observan por la evolución de las exportaciones ¿no? del 2010 al 2020 también cuentan con los sectores económicos exportación por producto es decir ustedes dan clic acá le siguen dando clic acá y van a ver ¿no? que frutas por eso es que se menciona por producto a pesar que al inicio se ve sector económico pero este map al seguir dándole clic ¿no? van a poder ver mayor información y estas son las exportaciones regionales ¿correcto? ustedes pueden cambiar las unidades también pueden solamente buscar no tradicional ya nos referimos a no tradicional aquellos productos que no se han considerado materia prima de consumo masivo ¿no? y que son esas materias primas de consumo masivo mayormente minerales también nos referimos al pesca tradicional ¿no? como también a que nos referimos algunos productos relacionados a energía hidrocarburos como el gas como el petróleo esos son tradicionales los no tradicionales todo que no sea ese tipo de productos ¿no? tienen cierto valor agregado a los productos no tradicionales también y acá pueden buscar por regiones es decir pueden dar clic en Ayacucho y todos los gráficos varían ¿no? por eso dicen que son datos interactivos o cuadros interactivos y mientras ustedes bien por ejemplo no le damos clic en Averro en Cusco también cambia ¿no? pueden deseleccionar Cusco o darle Reset es decir resetear ¿no? si quieren ver otra información otra porque estamos viendo una de cuatro ven aquí nuestra estacionalidad de las exportaciones y acá más o menos nuestra estacionalidad por periodo mensual ¿no? como mes a mes va variando las exportaciones y te podría dar una especie de dónde está la campaña de exportación peruana o dónde se concentra esta campaña o dónde inicia dónde culmina acá pueden seleccionar la región cuando ustedes vean estas flechitas ¿no? con este fondo negro tienen que darle clic y van a ver algunas opciones de filtro desde regiones cadenas productos continentes y cuando nos referimos a economía son países ¿ok? bien ejemplo veamos de la región de a ver otra región de Ica en cadenas pongamos frutas y de las frutas pongamos a ver palta y luego de la palta busquemos un continente Europa a ver y después de Europa aterrizamos a un país pongamos Alemania o España a ver España si nos da ¿no? cuando vimos Alemania significa que no necesariamente Ica esté exportando Alemania es alta pero si España ¿no? y observan ¿no? cómo va variando vemos que la campaña se podría decir que se concentra o inicia entre marzo abril mayo despega un poco luego vuelve a ser menor y vuelve a ser considerable ya en los meses de julio y agosto ¿no? Adri ¿y eso qué se debe? podrían preguntar es que como bien les dije ahora no es que solamente estamos en mano palta sino también en la sierra y eso aumenta nuestra campaña de exportación ¿no? antes iniciábamos más o menos en marzo abril y ahora desde febrero ya estamos atendiendo ¿no? ya estamos exportando quiere decir que en enero ya tenemos productos sembrados ya casi por cosechar y estamos exportando en febrero ¿no? vamos observando ¿no? y acá ¿qué tenemos? a ver también ahí miren empieza desde un millón el pico más alto es ocho millones el promedio sería cuatro ¿no? porque hay cinco 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 millones cuatro millones tres millones ¿no? si hacemos un promedio más de cuatro rojas ¿cierto? entonces ahí es una idea acá observan también en Europa ¿no? importaciones y exportaciones de frutas para el de Europa y al nivel de barras ¿no? cómo va variando son dos gráficos que se muestran pueden darle a red y nuevamente tiene la estacionalidad de las exportaciones cada vez que ustedes vieron dio clic en alguna región aquí también en el mapa ya va variando ¿no? en el mapa de Perú damos inicio podemos ver también las exportaciones por destinos que está enmarcado en los acuerdos comerciales ¿no? es decir acá ustedes ven un panorama de cómo es la distribución de las exportaciones ¿no? ustedes ven ahí bien este es por el lado de las exportaciones por destinos y tenemos las exportaciones por priorización Perx ¿no? aquí están las exportaciones ven ustedes que aquí hay un gráfico que dice si es un producto priorizado o no y esta es la identificación de todos los productos que están en el Perx ¿no? no necesariamente los 40 productos que ustedes vieron en la presentación bien eso es lo que tenemos por el lado de estadísticas por ello después de explicarles ya esta plataforma de ventana de oportunidades nosotros deseamos contar con su feedback con sus comentarios y por favor completen el formulario que Franklin les ha pasado ¿no? comentarles también que esta plataforma está un beta pero por eso requerimos también el feedback de ustedes para poder complementar y agregar la información correspondiente ya que más adelante cuando esté ya haber recibido y haber colocado la información completa va a estar colocado en la siguiente en el siguiente lugar si pueden apreciar acá en la web del mincetur va a estar colocado digamos en la sección de enlaces de interés vamos acá enlaces de interés y va a estar colocada en la sección comercio exterior y acá va a estar en una pestaña diciendo ventana de oportunidades cede la clip y le va a acceder a la plataforma por el momento están acá colocadas las demás informaciones pero como les había comentado a muchos no les no les es tan visible ver toda esa información en diferentes secciones por eso se ha creado esta plataforma para que junte toda la información que desde nuestra dirección elabora para el servicio de ustedes y puedan ustedes definir con esa información qué tipo de producto es el que más se demanda qué tipo de estacionalidad como como mencionó y también conocer la oferta peruana para decir si es que quiero comprar si es que quiero exportar paldas y con la producción no me alcanza puedo ver en qué regiones más se puede obtener proveedores de palda y así poder negociar y tener también mayor proveedores para poder exportar al mercado destino por eso se ha incluido esos dos tipos de información la demanda internacional y también la oferta exportable peruana y bueno y los datos estadísticos también para saber más o menos la estacionalidad el tema de a dónde se dirigen las exportaciones y esperamos que también puedan ustedes puedan ustedes completar la información que nos va a ser de mucha ayuda para poder conocer y saber qué se puede elaborar a futuro también la información de acuerdo al feedback que recibamos muchas gracias la primera pregunta es de José su pregunta es la siguiente si los estudios de mercados incluyen los requisitos de acceso sí incluye los requisitos de acceso ahí también están los requisitos obligatorios y también los requisitos voluntarios o que mayormente demandan los compradores como pueden ser algún tipo de certificación orgánica si se refiere al tema de agronegocios o si se refiere a algún tema de buenas prácticas de manufacturas ahí en esos perfiles más que todo en perfiles productos es donde más se detalla eso ese aspecto listo la siguiente consulta es de Julián es ¿podrías agregar las estructuras de los estudios de mercado? ah sí se puede se puede dar un ejemplo para que ustedes puedan conocer cómo está visto a ver voy a compartir un rato la pantalla entramos acá vamos a un ejemplo Italia vamos a un perfil y vamos al tema de la palta como ejemplo abrir a ver quiero saber si se está viendo esto ya voy a compartir el perfil Italia palta ya ahí va la opción de poder abrir o si no descargar este es el perfil de la palta para el mercado italiano este es más o menos el esquema que todos los perfiles tienen las características del producto el tamaño del mercado el análisis de la demanda la auditoría de tiendas y también las condiciones de acceso al mercado costos y gastos canales comercialización y distribución la cadena de valor el perfil de compradores actividad de promoción oficina de gremios y bueno y la bibliografía o fuente de información que puede encontrar en las características de productos la descripción una ficha técnica como así como quieren el contenido de materia seca los tamaños la naturaleza origen del producto identificación uso y forma de consumo también el tamaño del mercado es la producción local consumo la importación exportación datos con cuáles son los principales proveedores de este producto al mercado italiano y bueno también se va a poder encontrar las importaciones también desde el Perú como digo variando el análisis de la demanda el perfil del consumidor qué tipo de perfil es bueno y de ahí también análisis de las tendencias y bueno y digamos este es un perfil largo de 45 páginas por eso les comenté de que es importante nosotros saber si es que desean este tipo de información o si no también le voy a presentar el otro tipo de información que pueden encontrar en ventanas de oportunidades a ver voy a dejar de compartir y voy a a ver qué son las cartillas un ejemplo es este igual la palta abrir y ahorita lo voy a compartir pestañas y palta este es como pueden apreciar este es ya como una infografía en donde es la digamos la información más detallada y sintetizada y también uno puede ver este el tema de de la visualización en donde pueden encontrar una información más rápida y va a poder ver este las principales tendencias la importación principales proveedores principales importadores las principales certificaciones también que te piden estas son digamos este algunas son no son voluntarias y a su vez así no son no son obligatorias pero sí voluntarias e inclusive digamos pedidas por el mismo comprador estos son digamos el tema de los acuerdos que existen el tema del arancel si es que se paga o no se paga arancel de acuerdo al acuerdo que tenga con el Perú esto es más o menos las condiciones de acceso en un resumen también los canales de comercialización cómo llega y cómo cuál es la ruta desde que se exporta hasta que llegue el consumidor final por qué tipo de canales puede llegar las presentaciones como les comenté hay en los perfiles hay el tema de auditoría en tiendas y por distintos países también se ha colocado el tipo de presentaciones que existe y bueno y la fuente de información y si quieren algo más detallado pueden ir a los perfiles por eso nos es importante mucho saber cuál es la necesidad de ustedes si es que desean una información más resumida más sintetizada o si no también una información mayor desarrollada con mayor información la siguiente consulta es de Marta ¿qué pasa si soy una empresa que tiene interés en un producto y mercado y la herramienta no tiene esa información ¿hay algún canal de soporte o qué me podría facilitar esa información específica? hay varios canales uno puede ser como el que Promperú brinda que es el tema de el desarrollo del exportador donde pueden acercarse o si no también a través del minsetour hay una sección de consultas y preguntas del webmaster y pueden hacer también su consulta por ambos canales pueden obtener esa información y bueno y eso sería más que todo la forma más rápida y bueno y las varias opciones que existen que son esas a través de Promperú o a través también del correo del webmaster del minsetour creo que no sé si ustedes Sergio se pueden explayar en cómo podrían acceder a través de Promperú también esos tipos de consultas Sí, efectivamente en Promperú brindamos diversos canales de atención tenemos tres canales a través del whatsapp el correo electrónico y el teleexportemos que es una asesoría en tiempo real donde ustedes agendan una cita y directamente tienen una 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 cita agendada con un especialista que les va a poder ayudar a absorber todas las dudas que tengan en materia de comercio exterior de igual forma los detalles los canales de atención se encuentran en el portal de exportemos exportemos.p ahí van a poder encontrar los canales de igual forma yo yo les estaría pasando los canales junto con las presentaciones a las empresas que puedan completar la encuesta de satisfacción así vamos a poder vamos a poder enviarles esta información pero pero sí en el tema de exportemos este si si yo les podría pasar los los enlaces de canales de atención a ver mientras voy buscando los canales tal vez Franklin podemos ir absorbiendo la última consulta que es justo de Julio Jiménez su consulta es la siguiente cuál es en la actualidad cuál sería el principal producto exportado y a qué país o países se envía estos tipos de productos ustedes pudieron ver las estadísticas quizás juntos voy a volver a compartir mi pantalla para que puedan ver y todos tengamos presente cuál sería el producto que más exporta Perú y a qué mercado esta es las exportaciones vamos al inicio esto es lo que van a ver en la ventana de oportunidades en la sección o portal de estadísticas podemos hacer podemos responder a esta pregunta dando el primer dashboard y luego ir aquí exportaciones por producto aquí vamos a ver tan solo por sector económico nos damos cuenta que lo que más exporta Perú es el producto minero pero entiendo que el producto la pregunta va por productos no tradicionales no se forma tradicional entonces abrimos agropecuario cierto porque es el que más exporta le damos más y vemos que frutas es lo que más exporta dentro del agropecuario seguimos y nos damos cuenta que la uva es el producto que más exporta al nivel frutas siempre es importante Julio ver el top de las exportaciones no necesariamente por productos sino tal vez por su sector y luego ir bajando a cadenas también podemos ver cuál fue la hortaliza o la verdura que más exportó Perú y es el espárrago con 527 millones de dólares acá están las unidades millones de dólares y ahora aquí en mercado se ha ido para ello tendríamos que entrar a otro dashboard y ya sabemos que es la uva entonces le damos clic acá por destinos vamos clic acá y buscamos de frente la subpartida que es 0x0610 cuando hablamos de uva y el principal mercado de destino ha sido Estados Unidos seguido de la Unión Europea vale pero si quiero ver también sabemos que el principal hortaliza que exportamos es espárragos a qué país se va cuál es el destino acá cambiamos y buscamos espárrago que si memoria no me falla 070920 y donde más exportamos espárragos Estados Unidos y la Unión Europea también está Reino Unido que ya sabemos que no son parte de la Unión Europea bien observan acá está Canadá etc y acá hay algunos dais porque todavía estamos con en construir que vendría a ser poder saber en mayor detalle en la Unión Europea ese es uno por lo otro también es como bien mencionó Franklin ingresar exportemos.p y ellos tienen desagregados no por socio comercial como está aquí que es de acuerdo a los acuerdos comerciales nosotros como Ministerio de Comercio y Turismo queremos hacer un seguimiento del aprovechamiento de los acuerdos comerciales y por eso es que es esta estructura que también es bueno tenerla porque aquí pueden ustedes saber cuánto es lo que se exporta con los socios comerciales es decir el Perú tiene como socios comerciales a países con los cuales ha firmado algún acuerdo comercial y la respuesta es sí ¿no? no sé que más del 90% de todo lo que el Perú exporta es gracias a estos acuerdos comerciales al menos aumenta el número de exportaciones sí ¿podrías podrías repetir cómo ingresaste desde así desde el portal hasta hasta el dashboard para que tengan mayor este sí y también decirles nuevamente disculpa decirles también que este esta plataforma aún todavía no está publicada es un es una beta que digamos que por eso es importante recibir su feedback que por favor llenen el formulario para conocer qué tipo de información demandan poder cargar toda la información que nosotros tenemos y así este poderlo publicar lo más antes posible como les dije va a aparecer en la web del Mincetur se va se dirigen abajo en enlaces de interés y ahí va a aparecer en comercio exterior una sección que diga ventana de oportunidades y ahí le dan clic y le va a aparecer este esta esta plataforma sí Adel por favor gracias exactamente sí sí como bien menciona Franklin esta es una versión beta ¿no? nosotros ya la vamos a lanzar más o menos la próxima semana más tarda por eso queríamos saber y retroalimentar porque todavía se puede hacer algunos ajustes o tomar notas sobre algunos mercados de su interés ¿no? en estadísticas ¿no? Julio van a poder encontrar esta información le das clic aquí ¿no? hay tres portales dentro de esta plataforma esta estadística le das clic y aquí en exportaciones globales pudiste ver pues cuál es el producto del sector agropecuario que más exportamos ¿no? que era la uva ¿cierto? y le das sigues dando clic acá y acá vas a encontrar la uva con 1053 millones de dólares exportando durante el 2020 y para complementar y ver por destinos te vas al dashboard número 3 ¿no? tres exportaciones por destinos sabemos que está asociado con las puertas comerciales ese es por un lado también nos gustaría como bien menciona Franklin que complete el formulario que le pasamos ¿no? yo les volví a pasar también con la intención de poder considerar sus sugerencias a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también de Franklin y mi persona agradecerles por su presencia y también manifestarles pues como bien mencionó Franklin que ya esta plataforma está a punto de estrenarse es que ya saben que va a estar dentro del portal de Mincetur ok y nosotros deseamos ustedes aprovechen toda esta consolidación de información comercial elaborada por Mincetur ¿no? ya que a veces las pymes sobre todo tienen esta falencia esta brecha de información ¿no? desarrollo de información de mercados ya sea porque no pueden viajar antes de pandemia no podían viajar o asistir a ferias necesariamente en todo caso estos estudios recogen ese tipo de información o contenido ¿no? es experiencia en todo caso les invitamos a que aprovechen porque si ustedes tienen esa dificultad de encontrar información para eso está ProPerú también se suma a Mincetur y les brinda esa información ¿no? quizás carezcan de algún departamento de investigación de mercados pero no duden en que ProPerú y Mincetur están ahí para ayudarlos ¿no? muchas gracias sí muchas gracias por su por su participación y esperamos que digamos sea muy útil cuando se publique esta plataforma porque lo hemos hecho pensando en en las oportunidades que ustedes digamos necesitan conocer para que puedan este tener éxito en sus negocios muchas gracias ¿no?